Bueno, entonces ahora vamos a trabajar la entrada 26 del blog mirando al cielo, que consiste en crear una gráfica de temperatura versus el día en que fue tomada la foto de mirando al cielo. Recordemos que tenemos una foto en unos determinados días y esos días tenían ustedes ahí el registro de la temperatura en grados centígrados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir estos pasos. Lo vamos a hacer aquí con todo el detalle para que por favor lo podamos realizar de una manera paso a paso. Primero vamos a hacer este trabajo, lo vamos a hacer en Google Drive y con la cuenta que tenemos institucional, podemos crear una nueva hoja de cálculo, que es lo que nosotros llamamos hojas de Excel también. Excel es una hoja de cálculo. Como lo vimos en las clases pasadas, vamos a coger en la identificación de la hoja de cálculo en las celdas, vamos a ingresar datos de temperatura en centígrados contra el día. Entonces vamos a tener día en el eje X y temperatura en el eje Y y vamos a generar la gráfica correspondiente. Luego le vamos a agregar un título a la gráfica, le vamos a colocar el nombre del estudiante que la creó, que la elaboró. Luego, finalmente vamos a descargar y entregar la gráfica como una imagen en Classroom. Y obviamente también la vamos a publicar en el blog en la entrada 26. Ya estamos finalizando, recuerden que son 30 entradas y vamos a completar esta entrada 26. Entonces, como dice aquí, vamos a ingresar primero a Google Drive. Entonces yo me voy a venir aquí a una pantalla donde tengo, donde voy a hacer todo el proceso. Cuando yo entro a Google, recordemos que tengo la posibilidad de entrar a Google Drive, que es la plataforma de Google que me permite hacer muchas cosas. Entonces, entre esas cosas, tengo no solamente capacidad de almacenamiento, sino también de creación de documentos. Voy a entrar aquí con mi usuario institucional, que me va a permitir entonces crear. Aquí tengo ya mi estructura de Google Drive, que la voy a ver acá. Aquí tengo el Google Drive y tengo aquí a mi izquierda, pues las características de acceso por prioritario, por mi unidad. Si yo estoy aquí en mi unidad, yo puedo tener mis carpetas, las carpetas especiales, donde tengo la información que voy manejando. Aquí tengo mi carpeta de clases, y en mi carpeta de clases, tengo una carpeta que se llama noveno. Voy a ingresar ahí, y en esa carpeta de grado noveno, segundo periodo, ya tengo unos ejemplos de gráficas. Voy a hacer todo el proceso completo desde el inicio. Entonces, para efectos de este trabajo, pues vamos a crear con el botoncito nuevo una hoja de cálculo de Google. Yo le voy a dar clic, tíngres, y aquí tengo ya mi hoja de cálculo. Recordemos, esta plataforma de hoja de cálculo y la aplicación de Excel, digamos, son especiales. Obviamente, como lo dice, es un hombre para trabajar fórmulas, cálculos y demás. Se utiliza para otras cosas también, pero fundamentalmente es el sentido de la utilización de la hoja de cálculo. Y en la hoja de cálculo, pues aquí tenemos el título. Yo le doy clic y le coloco el título. Aquí voy a colocar ejemplo 2, noveno B, listo. Y aquí tengo entonces, como lo veíamos anteriormente, tengo un bloque de menú, un bloque de botones rápidos. Tengo aquí la ventana de herramientas, los cuadros de visualización de contenidos. Y tengo aquí una grilla, una rejilla que está formada por columnas, columnas como estas, que están rotuladas con las letras A, B, C, D, F, que son las que nos permiten hacer esa referenciación. Y tengo filas con números y la intersección de una fila, por ejemplo, de la fila 5, con la columna C, pues nos va a dar la ubicación que es la casilla o la celda C5. Y aquí tenemos la E5, aquí tenemos la F2. Todas esas son las que nos dan la posibilidad entonces de tener referenciada la ubicación de la información. Entonces ya tenemos el primer paso, listo, que era ingresar a Google Drive, crear una hoja de cálculo e identificar las celdas. Vamos a mirar cuál es el siguiente paso. Compartamos acá y dice, segundo paso, en las celdas ingrese los datos de temperatura en centígrados que usted registró cada día al tomar las fotos del cielo. Este es el segundo paso. Nos venimos acá, entonces a Google Drive y vamos a hacer el segundo paso. En estas celdas vamos a generar un cuadro de datos. ¿Qué es un cuadro de datos? Pues un cuadrito con el registro, la información que quiero ingresar. Le tengo mi día 1, por ejemplo. Aquí podríamos colocar la fecha porque ustedes tienen inclusive la fecha, pero como las fechas no son seguidas, para este ejercicio vamos a hacer solamente el registro del número del día en que usted tomó la foto. Aquí tengo día número 2. Ustedes en cuenta, voy a repetir, que yo aquí tengo el día 1 y si yo me paro en la celda con la flechita, puedo seleccionar las celdas, vean la flecha, pero si me ubico en la esquina inferior derecha, ir en cambia de forma el mouse, yo puedo hacer un arrastre sostenido. Ahí tengo el clic sostenido y arrastro y él me va generando una serie de días. Aquí llegamos hasta el día 1, 2, 3, 4, hasta el 13. Vamos a poner aquí los que faltan. Y generamos el primer cuadro que va a ser hasta el día 20. Listo, ya tenemos los días desde el 1 hasta el 20. Eso se llama una secuencia. Ya tenemos la primera secuencia. Y aquí, pues vamos a colocar el registro de las temperaturas que usted tomó. Entonces, usted se va allá donde usted hizo su trabajo, en el blog, donde tiene la imagen y tiene la temperatura, y ubica cuál es la temperatura que le corresponde al día 1, al día 2, hasta el 23, 24, el número de grados que sea del caso que usted registró. ¿Cierto? Entonces, ese va a ser el primer elemento en el que usted se devuelva a su blog y capture la temperatura. Algunos me preguntaban que si no habían podido capturar la temperatura, que qué hacían en la hora específica. Entonces, usted se puede meter a una página en la que tenga el registro de temperatura, y usted puede ubicar temperatura de Medellín el día tal a tal hora. Y ahí le sale esa información. Y puede usted también reemplazar. Si no alcanzó a tomar o no se lo olvidó, o no pudo tomar la temperatura en ese momento, entonces puede utilizar esa temperatura. Entonces, yo voy a escribir aquí unas temperaturas. Aquí ya las tengo, mis 20 temperaturas en grados centígrados. Entonces, aquí, grados centígrados. Listo. Entonces, tengo mis días, mis grados centígrados. El primer día fue 23 grados, 23.3, el segundo 25, el tercero 27. Alguien que me diga cuántos grados estamos en este momento. A 25. A 25. A 25. ¿Por qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo? A mi mesa de 17. A mi mesa de 17. ¿De dónde estoy? Tengo 17. A mi mesa de 17. Dijo que se podía medir con el celular, que obviamente dependerá de su ubicación. El que dijo 25, creo que fue Cristian. ¿Dónde estás, Cristian? Aquí, profe. ¿Pero en qué ubicación estás? ¿En qué barrio? En Belén, San Bernardo. En Belén, San Bernardo. ¿Alguien está en otro lugar? ¿El que marcó 14? Belén Rincón. Belén Rincón. Yo soy en Itagüí, Marcadín. Y el ángel está más frío en Itagüí. Se supone que Itagüí es más caliente, ¿no? Bueno, se supone. Se supone que es más caliente. Y en este momento está haciendo como salecito. Entonces, ahí vamos a empezar a mirar. Pero, yo aquí estoy en 16 grados. Exacto. Obviamente que en las páginas se ve un dato que es el promedio. Y también es el promedio de ciertos puntos donde se captura la temperatura en la ciudad. Y otro elemento que se utiliza para definir temperatura es toda la, digamos, la ubicación y el histórico de temperaturas en una ciudad. Más adelante hablaremos de cómo funcionan esas páginas que predicen y que dicen el tiempo. Porque miren que estamos comprobando que cada uno tiene inclusive unas temperaturas muy diferentes en el lugar donde está. ¿Cierto? Porque estamos hablando de 25, de 14, de 17, de 19. Todas esas temperaturas son muy diferentes y finalmente parece ser que se hace un promedio de esa información. Para nuestro caso, ya tenemos nuestros días y tenemos nuestras temperaturas del momento en que tomamos la foto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear la gráfica. Entonces, siguiente paso. Aquí dice, genere la gráfica correspondiente y agregue un título. Vamos a hacerlo de una vez estos dos pasos y finalmente vamos a descargarla. El asunto es muy sencillo. Yo siempre he dicho que lo más difícil es conseguir los datos. El trabajo de usted estar ubicado en una misma posición, a la misma hora. Eso es el trabajo de creación de los datos. Eso es más complejo. Después que usted ya los tiene, pues es más fácil generar la gráfica. Aquí acabo. Aquí vamos a mirar cómo se hace esta gráfica, cómo la vamos a generar. Tenemos los datos del eje X y los datos del eje Y. Y yo lo que hago es marcar, bloquear, resaltar con el mouse los días que corresponden y los datos de temperatura asociados. Ahí los tengo marcados. Y me voy aquí a esta posición en la parte del menú donde dice insertar y le doy la parte de gráfico. Te vuelvo a repetir, marco los datos, marco la opción de gráfico y él va ahí en curso a crear un posible gráfico. Automáticamente él me genera el gráfico y yo lo puedo correr aquí a un lado. ¿Listo? Cuando yo genero el gráfico, aquí él me habilita unas opciones de configuración y yo puedo cambiarle cosas. Lo primero que puedo cambiar es el tipo de gráfico. Entonces yo lo puedo cambiar circular, lo puedo de barras, lineal, usted lo puede poner como quiera. Para nuestro caso, vamos a dejarlo de barras. Si usted lo quiere presentar en otro estilo, también es válido, pero para mi caso yo voy a dejarlo en el de barras. ¿Por qué? Porque me permite ver como una fluctuación de la temperatura y es a lo que queremos llegar. ¿Cierto? Miren acá. Si usted se da cuenta, la temperatura durante los 20 días que yo tomé no fue la misma. Entonces, o algunas veces estaba un poco más alta, como estamos viendo ahora, o alta o baja. Entonces, es una fluctuación de esa temperatura a la que estamos viendo ahí. Y aquí en el eje, en el eje X, voy a mostrarles acá. Vérenme para que me lo deje ver. Están los días, el día 1, el día 2, tal, 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 el día 20. Tenemos los 20 días en los que usted tomó esos datos. Esa es la gráfica. Miren, ya terminamos el trabajo, ya podemos hacer la entrega. ¿Cómo hacemos el cambio? La entrega. Yo marco mi gráfica. Y en esa gráfica, ojo aquí, tengo los tres punticos. En la parte de arriba le doy clic y voy a editar el gráfico. Lo primero que voy a hacer es editar el gráfico. Y le voy a poner, ojo acá, le voy a poner personalizar y vamos a ponerle un título al gráfico. Que ahí decía que le vamos a colocar el título. Entonces, vamos a colocar aquí en el texto, temperatura versus, que significa contra, días. Es temperatura versus días en este proyecto, ¿cierto? Y estamos metiéndole aquí el título. Muy bien. Aquí vamos a mirar. Vamos a centrarlo. Se nos quede centrado y listo. Ya le metimos el título. Y le vamos a meter un subtítulo. Le vamos a meter un subtítulo al gráfico que sea creado por. Entonces, aquí en el texto de subtítulo que he creado por. En este caso, José Machuca. Tienes obviamente el caso de ustedes, pues va a ser el nombre de ustedes. Y el grado. Entonces, hay que colocar el, perdón, me faltó el lado. Creado. Listo. Listo. Y ahí usted ya puede dejar listo su gráfico. Yo cierro aquí mi editor. Ya tengo temperatura versus días. Creado por José Machuca. Si le quiero agregar otra cosa, también colocarle, voy a meter el grado. Si quiere colocarle el proyecto, el proyecto. Y ahí ya tengo la gráfica. ¿Qué me falta hacer? Pues, entregarla. ¿Cómo entrego la gráfica? Ojo aquí. Yo simplemente me voy aquí a los tres punticos. Estamos hablando aquí en Google Drive. Me doy clic. Y le digo descargar. Y tengo las opciones de descargarla como a una imagen. Y yo me voy a ir a la primera opción que es la imagen PNG, Portal Network Graphics. Que es de las más interesantes que tenemos. Y él descarga esa imagen. Aquí ya me la descargó. Ustedes de pronto no ven aquí la descarga. Pero ya la tengo aquí descargada. Y ya esa gráfica descargada seguramente la van a encontrar en su carpeta de descargas. Y aquí está la imagen. Esta ya es la imagen de la gráfica. Tengo los grados centígrados. Tengo los días. Tengo la temperatura. Aquí ya más adelante vamos a mirar cómo hacerle un promedio. Pero para efectos del trabajo, los que quieran hacer, ojo, bonificaciones. Aquí, si uno quisiera decir cuál fue la temperatura promedio de los 20 días, uno tendría que sumar y dividir por el 20 el número de temperaturas y me daría un promedio. Y yo podría graficar en esta gráfica el promedio que tuviera en esos 20 días. ¿Cuál puede ser el promedio, Cristian David? ¿Cuánto más o menos podría ser un promedio ahí, como representativo? ¿Qué piensas? Más o menos 22, 23. 22, 23 sería como más o menos representativo. Vamos a ver la puntería de Cristian David. Es muy fácil. Ahí, hasta ahí, hasta aquí, ya tenemos la gráfica, ya tenemos descargada. Ya lo que tiene que hacer usted es entregarla en Classroom y subirla a su blog. Ahí ya terminó. Si quiere bonificar, usted me entrega la gráfica en grados Fahrenheit, ¿cierto? Que esa es la otra temperatura que usted tomó. Entonces, ojo, hasta aquí se entrega bien la actividad. Si quiere bonificar gráfica en grados Fahrenheit con una línea que muestre el promedio. Aquí más o menos Cristian dice que por ahí en 21, 22 grados podría ser el promedio. ¿Cómo saca uno el promedio? Muy sencillo. Aquí en la actividad de creación de la tabla de datos, venga por acá, yo tengo aquí todos mis datos, ¿cierto? Entonces yo voy a marcar los datos. Vamos a ver que se anda a ver si te dio más o menos el promedio. Yo voy aquí a marcar los datos y le voy a agregar en la parte derecha, hay un símbolo de funciones y aquí está el promedio. Yo le voy a ir a dar el promedio y él me va a sacar el promedio. Y el promedio es 23.425, más o menos para lo que decía Cristian David Alojo, es el dato del promedio. Este es el dato del promedio. Si usted lo grafica y muestra la línea aquí de 23.425, que es el promedio, pues tiene otra bonificación también adicional. ¿Eso qué significa? Que usted tendrá que buscar cómo se hace esa parte. Listo. Voy a cerrar la grabación y los que tengan preguntas con todo el gusto. Déjenme un segundito. Ya con eso completamos todo el esquema de creación de la hoja de Excel, de creación de la tabla de datos, de la generación de la gráfica, de colocarle los títulos, de descargar la gráfica y de poder subirla a Classroom. Tiempo para entrega. Hasta el viernes, muchachos. Vamos a detener la grabación.